¡Ahhh! Bienvenidos a un novio para el canal el día de hoy estoy por acá en Panorama vamos a hacer un videito bien melo les quiero mostrar este raven es uno de los más exóticos de Bogotá venga acérquese listo parcero vamos a empezar este es un marco GW Raven color azul cielo como pueden ver al parcero le gustan mucho las calcas se ve muy chimba vamos para la parte de las llantas con unos aros direji morados en realidad son muy buenos las corazas son unas corazas Machis Homework vamos para la parte de los cambios con una pacha de 9 velocidades y con un tensor Shimano vamos aquí para la parte del disco este es un disco GW203 como pueden ver tiene el ventilador de discos los pets y que no se me olviden las manzanas son unas manzanas de S&P estas son las últimas del mercado vamos para la parte de la Suspe esta es una suspensión CRC Sultor Raiton de aire vamos para la parte del manurio este es un manurio rental también es muy fino en realidad los frenos son unos Avid 7 retractil doble cara los mangos son unos Gorilla el puño es un Pro Hudson color tornasol que me falta vamos para el centro el centro es un Deore Shimano como pueden ver tiene su boomerang centro hueco los pedales son unos cuadraditos melos el protector para la cadena vamos con el Sijin este es un Sijin Colective Bikes muy melo en realidad la abrazadera color tornasol pero es que el centro también va a bell 0 el fútbol con un segundo estoy en la Jedis ya nos el ¡fútbolau! pues ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!